Le doy gracias, Señor, de todo corazón, cuando te he hablado con usted, hablaba, me escuchaste. Delante de los ángeles, me canto ante tu templo, bravo de Dios. Quiero le doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Le doy gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, tu promesa supera tu fama. Quiero cantar, Señor, delante de los ángeles. El día en que clamé, tú me escuchaste, agresiste el valor de mi alma. Y alabarán, Señor, todos los reyes, cuando oigan las promesas de tu boca. Quiero cantar, Señor, delante de los ángeles. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu amor preparará para siempre. No hagan dones la obra de los ángeles. Quiero cantar, Señor, delante de los ángeles. En la segunda lectura de hoy, el apóstol Pablo nos señala que gracias al sacrificio de Cristo, nosotros somos la luz y debemos comportarnos mortal. Escúchamos. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los filenses. Inmíteme, hermanos, y fíjense en quienes se portan como yo. Porque hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se ve dicho a menudo y ahora lo repito llorando. La perdición los espera. Su Dios es uniente y se sienten orgullosos de lo que le viene a alcanzarse. No piensen sino en las cosas de la tierra. Para nosotros, nuestra patria está en el cielo, de donde vendrá el Salvador al que tanto esperamos. Cristo Jesús, el Señor, cambiará nuestro cuerpo miserable y lo hará semejante a nuestro propio cuerpo. De que irradia a su gloria, usando esa fuerza con la que puede sobreprecer a todo el universo. Por eso, pues, hermanos míos, a los cuales tanto quiero y tanto deseo ver, ustedes, que son mi alegría y mi corona, sigan así firmes en el Señor, tal como aprendieron a los mismos niños. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, ahora vamos a hacer un buen día. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros, vivo del Espíritu, evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Roca, gloria, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se preocupen por la vida pensando qué vamos a comer, no se inquieten por el cuerpo, con qué no vamos a vestir, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves, no siembran ni cosecha, no tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Además, ¿quién de entre ustedes, por mucho empeño que haga, puede añadir sólo una hora a su vida? Entonces, si ni siquiera las cosas más pequeñas están al alcance de ustedes, ¿por qué inquietarse con los mayores? Miren los libios, que no iban ni tejen. Pues bien, yo les declaro que aquí el mismo Salomón, en toda su gloria, se vivió como uno de esos libios. Y si Dios en el campo da tan lindo vestido a la hierba que hoy florece y mañana se echa al fuego, ¿cuánto más hará con ustedes gente de poca fe? No estén siempre pendientes de lo que comerán o beberán. No se atormenten. Los que viven para el presente mundo se preocupan por todas esas cosas. Su Padre sabe lo que necesita, por lo tanto, trabaja por su reino y él le dará todas estas cosas con añadidura. Pequeño rebaño, no temas, porque a mi Padre le agradó darte el reino. Vendan lo que tienen y repártenlo en mi muestra. Háganse bolsa que no se gasten y junten riquezas celestiales que no se acaban, donde no pueden llegar ni ladrones ni bolillas que destruyan. Porque donde está su tesoro, ahí también estará su corazón. con la palabra del Señor. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! y el Señor. ¿Dónde hay amor? United, ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? ahí está. Amén. 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 Hoy celebramos a una de las grandes personalidades de la Reforma Católica del siglo XVI, comprometido en la renovación de la vida cristiana en una época de profunda crisis, tanto de fe como de costumbres. En los tiempos de crisis, Dios nos anunce, nos regala personalidades, creyentes, santos y santas que nos ayudan a enderezar el rumbo por el camino correcto. El santo que hoy celebramos, Santa María, es un santo ecuménico y es un santo misionero que manifiesta en nuestra Iglesia Católica que siempre hay un sitio, un espacio para la libertad evangélica, que siempre hay un sitio y un espacio para el dinamismo misionero y que siempre hay un sitio y un espacio para la alegría del Evangelio. En mi opinión, es un santo muy álbum. ¿Por qué es muy álbum? Porque también nosotros estamos atravesando tiempos de crisis profundos y podemos fijarnos en San Antonio María para saber por dónde ir, qué camino tomar, por qué rumbo dirigirnos. San Antonio María Azcaya hizo algo que me parece que es impresionante en una época de gran confusión y fue que no perdió el rumbo, mantuvo el timón y volvió a los valores excepcionales del cristianismo, manteniendo su radicalismo amacrético. En tiempos de crisis, también como nuestro, lo fundamental, lo imprescindible, es ir a los excepcionales. Esto nos hagan a la idea muchas veces de tener crítices, ir a los excepcionales. Cuando nosotros mismos organizamos servicios personales, patrimoniales, familiares, comunitarias, sociales, hacemos de ir a lo esencial, a lo original, a lo originario de uno. Y esto fue precisamente lo que hizo este santo, que en tiempos muy complicados para la iglesia católica, mantuvo el rumbo. Este joven soldado de Cristo, primero laico, médico y catequista, luego sacerdote y religioso, vivió un poco de vida. Pero hizo obras como si hubiera tenido una vida muy larga. Me imagino que sería un hombre muy intenso, pero con una intensidad apostólica no frecuente. Este hombre, este santo de celo ardiente, forjador, exigente de conciencias, verdadero líder capaz de convertir y también de impulsar hacia el bien a todos y animado por la locura de la cruz, se nutría especialmente de dos experiencias. Se nutría, se alimentaba espiritualmente del crucifijo y de la Eucaristía. Bueno, si la primera lectura que acabamos de escuchar nos habla de la integridad y de la honestidad del creyente, el Evangelio nos invita a una confianza plena en Dios. Hoy Jesús nos invita a no vivir angustiados, preocupados excesivamente por nosotros o por nuestro futuro, sino más bien nos invita a confiar en la providencia de Dios, sintiéndonos felices cuando tenemos lo que necesitamos. Jesús no quiere que sus discípulos de nosotros vivamos afligidos, no. Él nos quiere confiados, o confiados plenamente en Él. Él nunca dejará que nos falte lo fundamental. En lugar de esforzarnos por acumular, seamos generosos con los más necesitados y de esa manera, dice la palabra, nos aseguramos el único tesoro que no se pierde. Y la vocación maravillita es fundamental, la figura de San Pablo. Y por eso la lectura, la segunda lectura, es un texto de San Pablo, quien nos presenta, al mismo San Pablo, se nos presenta como ejemplo vivo frente a los enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos que buscan su seguridad en ruidos y en prestaciones puramente humanas y que dan una importancia desmesurada, por ejemplo, la observancia sobre los alimentos, para que en su mayor orgullo, es la acción necesaria. Pablo lo que hace es luchar contra la idolatría que hay detrás de esas prácticas religiosas. Es decir, lucha contra todo aquello que siendo transitorio, siendo capuco, siendo perecedero, ocupa sin embargo un lugar de importancia desproporcionada en nuestras vidas, reduciendo, y esto es lo importante, el horizonte de nuestra existencia y cerrando a aspiraciones más altas. A veces estamos tan preocupados por nuestras seguridades que no desforzamos ni entregamos la vida. Y Pablo es un ejemplo de luchar, de esa lucha contra aquellos peligros de la cruz de Cristo, aquellos que reducen el horizonte de nuestra existencia y nos impiden aspirar al más alto. Hoy serían los nuevos dioses, los más nuevos del consumismo, el materialismo, el hedonismo, el relativismo, la desigualdad, el egoísmo, que nos marcan, muchas veces somos ciudadanas y como ciudadanos, el mundo con un medio. Y por el contrario, nos dice la palabra hoy que el horizonte que nos propone el apóstol es precioso, es el horizonte sin límites de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanas del cielo. De una ciudad donde gobierna Dios. Y esto no debemos olvidar. A menudo lo olvidamos hoy. Somos cada uno de los que estamos acá. Ciudadanas y ciudadanos del cielo. Nuestra patria es el cielo. Nuestra patria es Dios. Y no podemos quedarnos agarrados como clavardianos en el consumismo, materialismo, etc. Sino por el contrario, respirar gotas muchas más altas. Y... ... ... ...